Estas son las mañalitas que cantaba el rey David Hoy por ser los militaños que las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que te amaneció Y a los pataíos cantan la luna que hace medio Que linda esta mañana, que te vengo a saludarte Venidos por su gusto, mi pasión felicitarme Y a los pataíos cantan la luna, que te amaneció Y a los pataíos cantan la luna, que te amaneció Y a los pataíos cantan la luna, que te amaneció Y a los pataíos cantan la luna, que te amaneció Y a los pataíos cantan la luna, que te amaneció Si señorDeskona Lea la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!